En este video vamos a ver como instalar Windows 11 en un disco duro externo para que así lo puedas utilizar en cualquier computadora pero antes de comenzar te recomiendo que te pases por la lista de reproducción de como instalar Windows ya que ahí tenemos muchos métodos para instalar Windows por si acaso este video no te funciona al 100% puedes probar con cualquiera de los otros métodos así que vamos a comenzar con este video Este video está patrocinado por CaseFan.com En CaseFan.com vas a poder encontrar claves para Windows y Office totalmente originales a un precio super barato además puedes obtener un increíble descuento con el cupón que está en la descripción de este video donde podrás obtener hasta un 40% de descuento además también vas a poder encontrar licencias para otros productos todo al precio más bajo del mercado Para aplicar el descuento simplemente tenemos que seleccionar un producto agregarlo al carrito y aplicar nuestro cupón de descuento y así ya vamos a obtener un descuento del 40% así que no olvides el link para comprar lo tienes en la descripción del video junto con el cupón de descuento Una vez que ya estamos aquí en nuestro Windows 11 vamos a descargar este programa además vamos a necesitar la imagen ISO de Windows 11 aquí simplemente la seleccionamos y le damos en descargar seguimos los pasos aquí en este caso el idioma del producto le damos en confirmar y descargamos esta imagen ISO de 64 bits yo ya la tengo descargada pero ustedes la tienen que descargar desde esta página les voy a dejar igual el link en la descripción de este video lo vamos a descargar desde esta página que les voy a dejar en la descripción del video simplemente lo descargamos y lo vamos a abrir le vamos a decir que sí nos va a pedir permisos de administrador y aquí vamos a seleccionar nuestro idioma aceptamos el acuerdo damos siguiente siguiente y instalar muy bien aquí ya terminó de instalarse vamos a darle en finalizar nos va a abrir esta página simplemente la vamos a cerrar y vamos a abrir el programa nuevo le vamos a decir que sí nos vuelve a abrir otra página simplemente la cerramos y ahora sí vamos a seleccionar la primera opción que dice USB con Windows To Go la seleccionamos ahora en esta parte vamos a seleccionar nuestra imagen de Windows 11 vamos a buscar el archivo de imagen en mi caso yo lo tengo en los documentos lo seleccionamos y ahora seleccionamos nuestro disco externo aquí lo seleccionamos en la lista que aparece aquí y todo esto lo vamos a dejar tal cual nos aparece aquí en el caso del esquema de partición en caso de que cuando vayas a iniciar tu PC desde este disco externo no te lo reconozca tu PC o simplemente no inicie te recomiendo que vuelvas a este paso y cambies de GPT a MBR y con eso se debería de solucionar el problema ahora sí pues vamos a darle en proseguir le decimos que sí y en este momento está formateando nuestro disco externo vamos a esperar un momento y después va a empezar a instalar todo el sistema operativo en el disco así que este proceso puede demorar algunos minutos todo depende de la capacidad de tu PC muy bien pues ahora aquí nos dice que ya se completó al 100% ahora sí ya podemos cerrar el programa y ahora el siguiente paso es simplemente iniciar nuestra computadora desde este disco externo en el caso de mi PC pues para iniciar en este menú en el menú de arranque es con la tecla F11 al momento de que está encendiendo el PC pero pues dependiendo de la marca y modelo de tu computadora pues esta tecla va a cambiar igual puedes modificar el orden de arranque desde la BIOS de tu computadora para hacerlo pues simplemente podrías buscar algún tutorial en internet que te explique específicamente para la marca y modelo de tu computadora como cambiar el orden de arranque en tu computadora para que pongas al disco externo como el primer dispositivo para iniciar nuestra computadora ok voy a apagar aquí mi PC y ahora pues ya una vez que esté apagado lo voy a encender y voy a presionar la tecla de F11 ok entonces está encendiendo en este momento y yo ya estoy presionando varias veces la tecla F11 y bien pues básicamente aquí ya me aparece el boot menú de mi computadora como vemos yo en este caso tengo varios sistemas operativos instalados en mi PC por eso me aparecen varias opciones pero pues básicamente nosotros tenemos que ubicar el de Windows Boot Manager que en este caso se encuentra en nuestro Mass Storage Device así se llama mi disco externo entonces lo puedes ubicar por la marca por supuesto entonces vamos a movernos hasta esa opción con el teclado Windows Boot Manager que en este caso se encuentra en mi disco externo damos Enter y va a empezar a iniciar desde este disco externo vamos a esperar unos minutos a que inicie después de un rato la PC se va a reiniciar y tenemos que estar al pendiente para que al momento de que se apague cuando encienda nuevamente debemos de presionar otra vez la tecla de inicio ya que como saben pues cuando Windows se está instalando hace algunos reinicios entonces tenemos que estar al pendiente para que cuando se reinicie no se inicie en nuestro Windows que tiene internamente nuestro PC que se inicie en el externo entonces en este caso yo sí estaba aquí entonces cuando se reinició presioné nuevamente F11 y aquí tenemos que seleccionar otra vez el Windows Boot Manager del disco externo damos Enter y esperamos a que siga con el proceso de instalación y pues hay que estar pendientes de los reinicios muy bien pues una vez terminó de los constantes reinicios ahora sí nos aparece el menú ya de configuración para configurar nuestro Windows aquí vamos a seleccionar el país o región indicada en este caso pues seleccionamos nuestro país el mío es México nuestro idioma preferido de ubicación nuestra distribución de teclado y la zona horaria donde estamos le damos en siguiente y bueno aquí nos aparece que se produjo un error entonces vamos a darle siguiente se va a reiniciar y hay que estar pendientes con la tecla ahí ya se apagó entonces voy a empezar a presionar F11 en mi caso y bien aquí ya me aparece el menú de nuevo seleccionamos Windows Boot Manager del disco externo muy bien pues ahora sí finalmente nos aparece nuestro país y región correcto para configurar seleccionamos nuestro país esperamos a que cargue seleccionamos nuestra distribución de teclado en este caso es latinoamericano si deseamos agregar otra distribución bueno aquí yo no quería agregar otra distribución le pise por error voy a seleccionar esta vamos a agregar distribución y listo ahora nos va a pedir que nos conectemos a una red en este caso pues si nos pide tener una conexión a internet para continuar con la configuración del dispositivo así que vamos a conectarnos a internet bien pues aquí ya lo tengo conectado vamos a darle siguiente bien pues ahora nos aparece aquí el contrato de licencia vamos aquí a aceptar ok ahora nos pide poner datos ya de nuestra cuenta vamos a especificarle aquí un nombre para la cuenta le damos en siguiente y especificamos una contraseña confirmamos la contraseña y ahora nos pide algunas preguntas de seguridad esta parte la voy a omitir del video bien pues ahora vamos a elegir la configuración de privacidad aquí ustedes lo configuran como ustedes gusten damos clic en aceptar y ahora pues básicamente ya estará en la configuración final por fin después de tantos reinicios pues ahora sí ya parece ser que este es el último reinicio así que vamos a esperar un poco ok pues después de un par de minutos aquí ya tenemos nuestro Windows 11 completamente instalado desde nuestro disco externo y nos vamos a este equipo de hecho nos aparece nuestro disco interno como con el nombre de Windows USB que es el nombre de la herramienta así que pues básicamente esto sería todo por el video tutorial cada vez que tú quieras iniciar desde este disco externo pues es necesario que accedas al boot menu como lo hice al principio de que al momento de que inicia la PC en mi caso yo presiono F11 y ya en ese menú pues seleccionamos iniciar con nuestro disco externo ok esto hay que hacerlo siempre que deseemos iniciar en nuestro disco externo y cuando no pues simplemente hay que desconectar el disco externo por cualquier cosa y iniciar nuestro PC normalmente y pues debería de iniciar nuestro sistema operativo que tenemos actualmente en nuestro PC muy bien pues hasta este punto ya deberías de tener tu Windows 11 instalado en tu disco externo si es así no olvides dejar un me gusta y suscribirte a este canal para que puedas seguir viendo más contenido como este también recuerda que si tienes alguna duda me puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla para ayudarte con tu problema así que esto ha sido todo por este video nos vemos en el siguiente video en el siguiente Gracias por ver el video.